¿Qué voy a contarte que ya no te haya contado? ¿Qué voy a contarte que ya no te haya contado? Te extraño de veras, pero te he echado de menos Tú ni me conoces, pero rezas sus creos Lo siento tanto por haberte perdido Él se escribió todo y yo ahora que escribo Sé que no se puede vivir del amor Ni ser el único que te muerda la boca bombón ¿Y qué decirte si ya lo dijo Andrés? 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 ¿Qué voy a contarte que brindo por las mujeres? ¿Qué recordarte me arde y me duele? Haberte dejado marcharte primero Que tengas la flor y yo conservo el florero Lo canto todo, no me dejó nada Tú compras sus discos y date ya por cantar Es que yo quería hacerte una canción Pero el sermón, no me dejó ¿Y qué decirte si ya lo dijo Andrés? Y qué decirte si ya lo dijo Andrés El rock and roll para mí se ha acabado Por algún tiempo hasta que piense más claro No tengo ganas de no ver lo que pasa Por eso mismo me pasé de la raza Y raya y raya negra literalmente No se me ocurre que no sé no quererte Y qué decirte si ya lo dijo Andrés 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 Y qué decirte si ya lo dijo Andrés